ok perfecto entonces John King X7 vamos a vas a ser la primera persona que voy a asesorar voy a tratar de ser objetivo y realista porque vaya si alguien así que ya tenga el juego pasado te quisiera analizar ahorita pues te diría lo que es el top del top de cada una de las circunstancias y un grado de perfección que pues que yo no le veo el caso o al menos no en este momento entonces yo creo que básico para tu ¿cuáles son tus metas en runes? que tu quieres tener la com, tener la maxet, quieres ser buen pvm quieres dinero ¿a donde le tiras? mi meta ahora mismo es ser buen pvm porque estoy sacando la quest, voy subiendo de geología 74 para hacer la si lo sé pero me toman dolor de cabeza eso pues bueno aquí desafortunadamente el inicio de runes que son quest aquí la buena noticia es que una vez que haces los quest los beneficios son permanentes por ejemplo por ejemplo en tu caso que quieres hacer pvm la verdad siendo muy honesto por ejemplo lo que viene siendo tu armadura tú ahorita tú estás con una subjugation si te usieses el quest de city of seniston podrías ahorrarte como el 70% de la comida que utilizas porque podrías traer ganodermic que es inclusive más barata y te da mucha defensa y con ánima de algo así yo había escuchado hablado de eso por eso por eso voy detrás de esa quest otra pregunta hablando de de tu tiempo cuántas horas a la semana juegas runes que juegas muy seguido o semiseguido o poco casualmente cuál es tu intensidad los fines de semana no juego los fines de semana yo no juego mayormente juego poco los fines de semana así que juego pero en la semana juego un montón o sea podríamos decir unas 20 horas a la semana yo diría que más bueno entonces si si juegas considerablemente con 20 horas a la semana bien canalizadas en menos de un mes dos meses puedes estar muy lejos muy o sea muy arriba vaya el tema de los quests efectivamente city of seniston es un quest muy bueno también hay un mini quest que se llama civil war 3 que junto con la submisión que creo que es matar 140 avis al demon lo que hace es que tu adrenalina nunca se baje por ejemplo tú ahorita estás con con 0% adrenalina y yo ahorita me quedé con 61 mira yo todavía tenía adrenalina entonces te recomiendo que inclusive empieces por eso porque lo que pasó ahorita en esta hora de racha que estábamos que estamos haciendo tú todas las kills las iniciaste con 0% adrenalina entonces en lo que tú cargabas al 100% adrenalina y le empezabas a hacer daño al boss yo ya iba por mi segundo sunshine el tema es que como tú empezaste tarde con tu bulldeado de adrenalina con 0% probablemente pegabas mucho menos que yo o mucho menos que cualquiera entonces para tu potencial realizar tu daño en los bosses de runes que te aconseja siempre empezar con 100% adrenalina ahora hay una reliquia de arqueología todavía te falta rato tienes que subir a arqueología que lo que hace es que te carga la adrenalina ¿quién lo diría? ahorita si yo estuviera con esa reliquia ahorita ya tendría 100% adrenalina mientras estás parado ni siquiera tienes que topar el cristal pero pues eso ya es un poquito más avanzado ya es los mejores combos de reliquias bla 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 y son circunstanciales vaya ahí depende que vas a hacer muy buena esa ahora con el tema de de tu estilo de combate ¿a ti cuál estilo te gusta más? magia magia ¿a ti te gusta más? porque estamos a pocas semanas estamos a 24 de julio como en dos semanas tres semanas va a salir un estilo de combate que se llama necromancia entonces ahí va a ser y ahí toca empezar todos desde cero vaya entonces es interesante o sea yo creo que a todos nos va a tocar aprender a hacer necromancia ahora como te gusta magia yo la verdad no te recomiendo tener el sur y el staff para mí aunque tengas dos abyssal weapons de nivel 80 es mucho daño por la habilidad de greater concentrar el blast la que tira kerapak el códex este de kerapak ¿se lo ubicas? el que vale como cnm si ok y campearlo siempre de primera habilidad entonces empezar siempre con 100% de adrenalina es esta habilidad que estoy haciendo yo ahorita no sé si se lo hayas visto esa es toda esa habilidad es buenísima y solamente se puede usar con duals no se puede utilizar con staff es por eso que para mí lo único que vale la pena de staff es el que tira kerapak de ahí en más si quieres dual seismic si quieres las duals de silver de elvir que valen como las de 70 millones las de lobito están perfectas con la habilidad de esta no necesitas mucho más que eso o sea de hecho para iniciar ganodermic con el quest de anime y death y dual sewers está perfecto estás muy arriba en daño muy arriba en daño no necesitan de nox staff ni nada más y hablando de esos es muy buen money making el boss de samorak tira un códex que se llama codex of last knowledge knowledge es este de aquí que cuesta como 100 millones te has fijado este códex de aquí te has de cuenta que lo que como tú para hacer dinero lo que puedes hacer es comprar las duals que te sugerí y cada vez que llegan a nivel 9 las puedes estar destruyendo y eso te va a dar un millón de experiencia en invention por hora entonces que es lo que pasa lo que yo te recomiendo es que compres el códex no lo desbloquees en ti todavía no eso te lo voy a explicar después pero que compres el códex y estés destruyendo tu one y tu work cuando lleguen a nivel 9 porque te da experiencia en invention y te da los componentes porque que pasa este códex tiene una versión tradiable que te pide 20 componentes de cada uno cuando tú lo vendes el códex vale como 400 m lo compras en 100 y lo vendes en 400 ganas 300 millones de ganancia menos lo que te costó hacer los componentes o sea la ganancia no es tan grande pero en experiencia lo es es una manera muy fácil de subir invention ahora con el tema de la aura y libro el libro que tú traes ahorita se me hace muy básico literalmente te puedes comprar un jazz que es el que tira kerapa que vale como 10 m que es muchísimo más dps ya después en un futuro podrías pensar en un buen o en un full o en un grimor pero ahorita el jazz creo que es muy buen update y es una inversión básica los cinder ring gloves junto con weapon poison son muy buenas pero hay excepciones o sea la regla básica de los de posicionar es si el boss el jefe se puede posicionar utiliza los guantes siempre siempre pero si el boss no se puede posicionar necesitas utilizar otros guantes ahí depende hay varios como el detouch bracelet que yo estoy utilizando ahorita que vale como 30-40 millones o hay una opción muchísimo más barata que se llaman celestial hand grabs esos valen 300k 400k eso es tu segunda opción ahorita de momento ahora otro collar que yo te recomiendo en este momento es uno que se llama amulet of souls y ese es el que puedes utilizar de momento porque obviamente te voy a explicar cómo hacer dinero porque después cuando tengas más dinero ese es uno de los ítems que se necesita para hacer lessons of finality entonces tú ahí ya estás no estás comprando un collar que no sirve te va a ahorrar dinero en un futuro y te da muchísima defensiva y lo mejor del amulet of souls es que cuando tú estás con soul split y haces daño te cura mucho más otra cosa que te recomiendo muchísimo es dependiendo que vayas a estar matando es el aura que tienes que estar usando la de vampir se me hace muy bien en lo que viene siendo good word dungeon 1 como bandos krill zara armadil porque es un es un soul split pasivo por así decirlo pero pero ya cuando estás pegando la voz es de verdad como racha es mucho mejor traer manayacal si o si o a angel of death si o si o sea utilizar manayacal porque yo sé que en un futuro este te puedo llevar esos bosses cuando estés más avanzado otra cosa que te recomiendo es que cuando tengas lo que te dije la ganodermic y el spell y las duels o sea todo todo lo que te dije ahorita tú ya podrías con eso hacer suk en normal mode y así desbloquear lo que viene siendo la capa que te mejora demasiado el daño bueno ahora sí voy a voy a darte como que mi manera de ver el juego mi perspectiva que es muy sencilla a mí no me gusta depender del mouse en lo más mínimo o sea a mí no me gusta picarle las visibilidades con el mouse no me gusta cambiar el player con el mouse no me gusta ponerme las armas con el mouse ¿por qué? porque está el error de que se te resbale el mouse o por tú estar con tus dos ojos o con tu vista estar siguiendo el puntero estás descuidando tus ojos donde podrían estar en algo más importante eso fue lo que me pasó mucho en la primera que no estaba tecleado o cambié magia ahí ya moría porque me estaba detrayendo mucho lo tecleé de un pronto lo pregué y se me hizo más cómodo o sea honestamente con la práctica tú puedes tú puedes como que aprenderte de memoria que tienes que estar cliqueando hay muchas personas muy buenas mucho mejores que yo que utilizan el puntero pero a mí me gusta tener mi vista liberada a mí me gusta estar utilizando el mouse para reacomodarme o para para este cosas más más no tan continuas como entonces no sé tomar player tomar overload Excalibur cosas que pasan cada 3, 4, 5 minutos y no para cosas que pasan cada 3 segundos entonces como yo lo utilizo puede ser personal para cada quien pero yo hago mi daño con mi mano izquierda con mi mano izquierda yo estoy haciendo que Omnipower que Will Magic que Sunshine con el teclado y con mi mano derecha yo tengo un mouse que tiene varios toclados se llama Logitech G600 conozco muchísimas personas ajá cuesta como no sé 20, 40 dólares yo conozco muchísimas personas que utilizan este mouse muchísimas personas y personas muy famosas creo que el mismo RSGail utiliza Belucario utilizan ese mouse porque es muy bueno en realidad porque lo que hace lo que yo hago es que con mi mouse yo me defiendo yo mis players lo hago con el mouse yo mi barrique mi Switch de Weapons lo hago con el mouse y con la izquierda con la mano izquierda hago daño y con la mano derecha me defiendes dentro de los minicues que vas a hacer hay uno que te libera el Bladed Dive el Bladed Dive es una habilidad que hace como una marometa me lo voy a hacer ahora ¿te fijaste? entonces esa marometa de ahí te ayuda muchísimo a reposicionarte con el doble Switch literalmente gracias a eso hay gente que tipo te puede ir y regresar en un segundo porque simplemente utilizas dos habilidades que te ayudan a posicionarte muy rápido entonces el tema de no sé estar en sola que tienes que cruzar el mapa o estar haciendo High PBM reposicionarte rápido es muy importante ¿ok? ahora para hacer dinero para hacer dinero yo nunca te voy a recomendar que hagas dinero por hacer dinero se me hace una pérdida de tiempo o sea por ejemplo ok eso me gusta gracias yo vi que tú dijiste una guía que a veces bueno mejor acortar el tiempo haciendo dinero para no durar tres meses cuatro meses haciendo un 99 que si lo puedes hacer un mes con el dinero te ahorra mucho tiempo exactamente para eso que yo para eso que yo lo quiero no es hacer dinero por decir tengo dos billones tengo dos billones es para yo recortar mi tiempo que yo quiero hacer dinero y es la manera correcta de verlo o sea prácticamente si tú te vas por ejemplo a farmear dragones por dinero no sé en supongamos que te den por decir algo 10 millones la hora o en 20 horas de juego que dijiste ahorita tú te haces ¿cuánto sería 20 por 10? 200 millones para mí esos 200 millones los pudiste haber conseguido mucho más rápido o en algo mucho mucho ¿cómo decirlo? más asertivo por ejemplo si no tienes el lock de armadil de goodward un guión uno yo prefiero desde mi perspectiva mil veces a que te vayas a goodward un guión uno a sacar armadil change y armadil skiers y que recoja los drops de ahí para hacerte ese dinero y de pasada sacar el lock una vez que tengas el lock pues ya cambias de voz entonces tú puedes hacer dinero de varias maneras no sé una puede ser hasta el mismo runcrafting herblor ahorita mismo si tú haces super saradomin bruce puedes estar haciendo más de 20 millones la hora y 500k en herblor o sea podrías estar haciendo pociones ganando muy buena experiencia en herblor y ganando dinero hablando de tus niveles ¿qué te recomiendo subir? pues definitivamente invention y arqueología esas son las dos cosas que deberías de subir ahora ahora esto yo creo que es suficiente para nivel uno si gustas te puedo decir qué hacer en el nivel 2 que ya seré un poquito más avanzado si quieres podemos cuando tú me digas Aude ya vi el video en YouTube 100 veces y ya estoy 100% seguro que estoy haciendo todo lo que hiciste ahora ahora quiero la segunda parte y le damos sin pedos bueno ahora mismo creo que voy a ir a a Borago Harmo con el clan me están esperando nada muchas gracias mucho de nada un rango más luego vamos